¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Yo soy Charly y el día de hoy vamos a seguir jugando un poquito más de Resident Evil 0, pues prácticamente voy muy atrasado con este juego, ¿verdad? Fíjense que los juegos de Resident Evil creo que son mis favoritos, entonces pues la verdad me he estado portando muy mal con mi juego favorito, entonces pues vamos a darle un poquito de atención, ¿verdad? Siempre ando diciendo, ay el zombie, ay el zombie, ay el Resident, es el favorito y miren nada más como lo ando ninguneando a mi Resident Evil, ¿verdad? Entonces pues vamos a seguir viendo qué onda con Rebeca, con Billy, que andan ahorita atrapados en la mansión, no, no es una mansión, es la... Esto, ¿dónde andan ahí estos niños, verdad? En el video pasado nos habíamos quedado en que nos había atacado un como cien pies gigante o algo, y la verdad yo por más que intenté matarlo, nomás no pude, ¿verdad? Pero, pues me mataron, evidentemente me mataron, y ahorita ya volví a avanzar hasta esa parte, hice unos poquitos cambios, le di a Billy el lanzagranadas, la escopeta y la pistola, digo, no, pues a ver... Y pues bueno, cabe mencionar de que en este proceso de llegar a este punto, pues bueno, ninguno de los dos, pues llegó tan sano como yo quería, ¿verdad? Billy ya está en rojito, a ver cuánto me dura, pero pues vayamos a ver qué tal lo hago, porque les digo, Billy está en rojito, a Rebeca la tengo en amarillo, la tiene agarrada a las cien pies a estas, Y creo que la Rebe se va a morir muy pronto, Billy también, a ver qué tal lo hago, vamos a ver... Ok, ok, antes que nada déjenme equipar mi granada... Ok, 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 vamos, vamos por él, vamos por él, se vino para acá, se vino... Ok, solamente no hay que dejar que nos toque y ahorita que venga para acá, le damos unos buenos... ¡Uy, cabrón! Ahí va, ahí está, ahí está, ahí está el gusáneo de este... Ok, 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 ya va para allá, ya va para allá... ¡Ah, ah, no, 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 no! Ok, ok, creo que ya no tengo balas, entonces vamos ahora por la escopeta... Ok, muy bien, vean, es que les digo que... ¡Uy, uy, uy, uy! Y este niño como que de repente... Pues como ya lo tengo todo mal... Vean, está en rojo, lo tengo todo malito, entonces pues... ¡Muévete, muévete, muévete, Billy! Ay, es lo único malo que... No, no son tan rápidos los movimientos, entonces ahí vamos otra vez... Ok, bueno, pues ya volvimos a llegar otra vez a donde estábamos, ¿verdad? Entonces nada más déjenme poner bien mis cositas, equipar lo que tengo que equipar... Y pues vamos, ¿verdad? Vamos, 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 pues... Esperemos a que se lleve el gusano este a la beba... ¡Ay, la beba! A las Rebecas les dicen bebas, ¿no? Creo... Y si no, Rebeca, yo a ti te voy a decir la beba... ¡Ah, qué pendejo soy! ¡Qué pendejo soy! Ahí está, ahí está, ya le di una vez... Ya le di una vez... Y esperamos a que se vaya... Creo que el truco aquí es... Darle en la panza... ¡Ah, qué pendejo! Sí, creo que el truco es darle en la panza... Cuando se... 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 Se pare... Entonces, pues así le vamos a hacer... Así es como le vamos a hacer... Ahí está... Y ya no tengo balas... Entonces es hora de cambiar... A la escopeta... Y, pues... Ni modo, hasta que se muera... Y... Acuérdense que tenemos que recargar nosotros... Porque estos niños son medio escopilines... Y un poquito más cerca... Ahí está... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya vi, cada vez que dispara... Como que se queda ahí pasmado un rato, eh... Ya... Ya me lo caché a mi gordo... Ahí está... Ahí está... Oye, necesito ver... Necesito ver, cámara... Ahí está... ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, caraja! Ve, y nada más como que me da un picorete así de... Te mato... ¡Uy, te doy! ¡Uy, pico! O sea... De hecho, me da un poquito como que de gracia... A ver, otra vez tenemos que cargar... Oigan, ya, ya, se nos acabaron las balas, ya... ¡Ay, ya! ¡Ay, qué, qué pasó! ¿Qué pasó? ¿La soltó? Oigan, ya no tengo balas y la soltó... ¿Tenía que agarrarla o algo? Porque ya nada más me quedan 15 balas... Ok, ya está en naranja, mi Billy... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero es que me choca que se mueva la cámara! Ok, 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 ok... Miren, ya, la beba ya está en... Y ahí nos quedamos, esperamos a ver si... Sí, 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 se queda por ahí... No se quedó... Entonces vamos para acá de nuevo... La verdad es que esta batalla con este jefe es como un poquito monótona, ¿verdad? ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene! Y ahí va otra vez... Entonces... Y... Ahí viene... Le disparamos... No pasó nada... Ok... Se queda ahí un rato... Creo que ya... Creo que... Ah, no... Se murió Rebeca... Ok, bueno, pues aquí vamos... Otra vez... A intentar salvar a la beba... Y... A ver si... Si, si, si... Esta vez... Podemos... Para variar... ¿Verdad? Eh... ¡Muévete, muévete, Billy Alejandro! ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡No, no, no! Beba, necesito que tú también me ayudes, gorda... Porque... O sea, yo solito... Yo no puedo... O sea... ¡Ay, Billy Alejandro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Beba! Deja... Deja que vaya para allá... Deja que vaya para allá... Y... Aquí lo esperamos... Ya no tengo balas... Entonces es hora de cambiar a la pistolita, ¿verdad? Y esperemos que la beba... La beba aguante, ¿verdad? De verdad... No, no... No sé qué más hacer... ¡Muévete, muévete, Billy Alejandro! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Ahí está, no me va! ¡Ahí, Beba! ¡Rebecca! ¿Estás bien? Sí, gracias... ¡Ay, sí, gracias! Oye, Beba, fue lo que le dijo... Oye, Beba, ¿estás bien? ¡Ay, sí, gracias! ¡Súper! ¡Ah! ¡Ay, este hijo de su madre, eh! O sea, no, 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 hombre, eh... ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro no se moría con nada! Y, a ver, ¿cómo estamos en salud, chicos? ¡Mal! ¡Mal para variar! Ok, muy bien, entonces ahora, Beba... Beba, vamos ahora tú allá abajo... Por, eh... Por, 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 por... ¿Por qué vamos allá abajo? Creo que hay que guardar, por si las moscas... ¿No? Hay que guardar, sí. ¡Vamos a guardar! Ok, ya guardamos, guardamos en la máquina de escribir de aquí abajo... Y, ah, ok... Bueno, creo que ahora lo que tenemos es... Agarramos esta llave roja de la jaulita esa de donde apareció el cien pies... Que casi se lleva a nuestra hermosa Beba. Entonces, hay que ver para qué es esa llave roja. Ahorita vamos a estar jugando con la Beba, con la Beba Rodríguez. ¡La Beba Rodríguez! Le voy a decir así, la de Beba Rodríguez, súper, sí. ¡Ay, qué lucha de Beba Rodríguez! Gracias, Billy, gracias, Billy, Alejandro. ¡Ay, ay, ay, perdón! Este... ¡Oh! ¡Fíjate! ¡Ah! ¿Se acuerdan que abajo habíamos encontrado una puerta igual, pero azul? Por eso la llave decía... ¡Claro! Por eso era roja. ¿Por qué esta puerta es roja? ¡Ah! Ok, a ver, vamos a ver qué hay aquí adentro. Hay que haya algo para curarme, por favor. ¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo están? Vengo, pues, a... ¿Por qué se escucha así? ¿Por la alfombra? ¿Qué? ¿Qué se supone que hay aquí? ¡Ah! ¿Puedo mover eso? ¿O salta? ¡Ay! Ah, parece que lo puedo mover. Así. Ok. ¡Qué raro! Ok. Voy a ver si me puedo saltar para acá. Agarrar estas balitas de aquí. Oigan, qué mala onda, eh. Deberían ya de darme una... Una plantita o algo, porque... El diario del asistente del director. Ah, pues, en sí lo que decía todo esto era de que... Pues, ahí medio los trataban mal a los internos y así. De hecho, pusieron como en pique a dos bueyes. Y el director le dijo a este asistente... Oye, se llevan mal. Haz que se lleven peor. Bueno. Ok. Y aquí... Esto... ¿Qué es esta luz? Hay un switch. ¿Apretarlo? Ah, pues, sí, supongo. Ah. Es la luz. Solamente es la luz. Y apago y prendo la luz. Entonces, no le veo nada útil a prender y apagar la luz. Entonces, pues, bueno. La vamos a dejar apagada, porque qué tal que en algún momento sale alguna tontería de que... Ay, dejaste la luz prendida y alguien vio que estabas ahí. Este... Van a venir los malos. O algo. A ver, supongo que... Esa mesa la debo de mover. Creo que para llegar al alce. O sea, no sé. Llamenme loco. O así. Pero... A ver, vamos a intentarlo. ¿Ok? Ok, así. Eh, un poquitito con más. Un poquitito más. Porque es tu obligación. Ahí está. Ok, ahora Beba Rodríguez. Vente para acá. Así. 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 Otro más, por favor. Ok, y ahora... ¡No, no, no! ¡Beba Rodríguez, no te bajes! Aquí tendremos que... Ah, sí, mira, a ver. Ah, está demasiado oscuro para ver claramente. Ah, ok. Para eso era la luz. A ver, Billy Alejandro. Préndeme el switch, gordo, por favor. Gracias. Vente para acá. No vaya a ser que te salgan... un zombie por ahí. Ah, ok. Dice, aquí parece que hay algo. Y es un minutero. Ok, y es el minutero que debemos de poner en la parte de arriba. ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué hay? Vente, gordo. Vámonos de aquí. Ok, esperemos que no nos vaya a salir nadie, ¿verdad? Con mucho cuidadito. Ok, no nos salió nadie, perfecto. Que eso del minutero segundero es exactamente en la sala donde estábamos hace ratito de la vela y de la así, pero arriba, donde dejamos vivo a un chango. Ay, no, no dejé aquí unas... Carajo. Voy a tener que ir allá abajo a guardar, ok. Vamos, vamos rápido, Billy Alejandro. Ah, la verdad no me voy a llevar el cuchillo. No me ha de... No, no, no lo veo utilidad. O sea, siempre que lo quiero usar, terminan agarrándome, entonces... No voy a usar el cuchillo. Y bueno, ya guardamos. Sí, sí. Sí nos quedamos con nuestro segundero. Ya no me acuerdo si... Ay, cabrón, qué espanto, pinche Billy. Sí, sí tenemos nuestro segundero. Vamos. Ay, ojalá que a Billy no lo agarren los cuerdos, porque tenemos que pasar por donde están los cuervos para llegar a lo del segundero. Y todavía, no obstante, tenemos que... En algún video de Resident les dije que los intendencias son rápidos, sí, se llevan los cuerpos, los cadáveres y los monstruos, pero así. A ver, Billy, aquí le corres, eh, gordó, le corres. Vamos, vamos, córrele, 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 gordito, córrele. Vente, 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 papacito. Ok, y aquí... Aquí creo que lo bueno es que hay como una escalera y les podemos como quedar desde ahí. Entonces, eso es algo bueno. Entonces, vamos a ver... ¡Uy! ¡Quítate, quítate, brother! ¡Quítate! ¡Ay, pinche Billy! ¡No mames! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uy, ve! Ya los dos están en rojo. No lo voy a lograr. Ok. Ya está. Así, muy bien. Y luego... ¡No pasa nada! Ya, se quedó ahí. Ya no avanzó más. Dijo, yo ya no juego, ya no juego, ya no quiero, ¿verdad? Ya, este, no, no... De aquí no me muevo. Creo que influenciaba un poco que no hubiera matado a los grillos. ¡Qué raro! Y, pues, bueno, gamers, aparentemente eso es todo por el video del día de hoy. El juego dijo, yo ya no juego. Así no se vale. Si no sigues mis reglas, te voy a sacar. Entonces, creo que debí haber matado primero a esos grillos y ya después hacer lo del reloj. Pero es que se tardan mucho en morir y no tengo casi balas. ¡No puedo andar desperdiciando balas ahí a lo wey! Entonces, bueno, gamers, este video lo vamos a dejar hasta aquí. Pero no se preocupen, por favor, pónganme aquí abajo en los comentarios qué es lo que sigue. Si estoy bien con lo del segundero. Según yo, sí va ahí. Obviamente va ahí. Pero luego, ¿qué pasa? Y en la parte de abajo, donde encontramos a otros grillos, ¿se acuerdan? Habíamos agarrado como una estatuilla, como un busto o un... Así como una estatuilla, no sé si se acuerdan. ¿Esa para qué es? No me acuerdo. O bueno, pónganme acá abajo para qué es eso, ¿no? Y, pues, vamos a seguir jugando Resident Evil, los que nos faltan de Uncharted. Ya el otro día puse un Snapchat en donde les pedí que me dijeran qué juego les gustaría que jugara. Y yo creo que Outlast va ganando. Y yo creo que va a ser ese porque próximamente, les digo, va a salir el 2. Y se ve muy bueno. Entonces, gamers, no olviden suscribirse, darle me gusta, compartirlo. No sé si se habían dado cuenta, pero ya tengo Facebook, ¿verdad? Donde estoy poniendo ahí unas cositas como de juegos. Y, pues, denle like a la página de Facebook. Suscríbanse, síganme en Twitter, en Snapchat. Ahí ando subiendo cosas de repente, medio eh, medio ah, medio eh. Entonces, pues, nos vemos la próxima semana. Que tengan dulces sueños. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.